A ti virgencita yo vengo a cantarte, un ramo de rosas vengo a ti a dejarte Hoy en tu cumpleaños quiero saludarte y darte mi amor, mi querida madre Te traigo estas rosas porque eres muy buena, eres lo más grande que existe en la tierra Por eso hoy te canto mi virgen morena, mi guadalupana, reina de la tierra Virgencita santa siempre eres tan buena, en esta tu fiesta eres la más bella No se te compara con ninguna otra, pues tú eres la reina de toda la reina Hoy en tu cumpleaños vengo a acompañarte, pa' que no estés triste, vengo a ti a alegrarte Escucha mi canto, hoy vengo a cantarte, junto a mis hermanos, mi querida madre Virgen solo hay una, de venda o se cuenta, siempre hay que adorarla porque es una reina Virgencita santa, mi virgen morena, mi guadalupana, reina de la tierra Virgencita santa siempre eres tan buena, en esta tu fiesta eres la más bella No se te compara con ninguna otra, pues tú eres la reina de toda la reina